Con la conversación de hoy cerramos el tema de exceso de equipaje. Tengo esta mochila, es una mochila arhuaca, con mi nombre, tejida por una indígena de esa comunidad al norte del país. La obtuve años atrás y es el símbolo de tener cuidado con cargar más de la cuenta. Cuando aparecen situaciones que me generan inquietud, me hago la pregunta, ¿qué es lo que estás cargando, César, que no es tuyo? Y lo mismo te pregunto a ti. ¿Qué estás cargando que puedes sacar de la mochila? Y una de las cargas que algunas de las personas llevan es el miedo al rechazo. Y de eso se trata esta reflexión hoy basada en el libro que venimos trabajando de exceso de equipaje de Judith Seals. ¿Qué puede pasar si me equivoco? ¿Qué puede pasar si no le caigo bien a la gente? ¿Qué me voy a encontrar? En esa preocupación de no ser bien visto, se convierte en algo que es exceso de equipaje. Voy a leer a continuación lo que frente a este tema menciona la autora del libro y como en otras ocasiones, cada uno saque sus propias conclusiones. De eso se trata y vamos a empezar. Lentes para, en mi caso, poder leer mejor. Y el libro, mi separador de hojas de páginas. Y a ver si se acuerdan qué más. Un resaltador, un marcador, ¿no? Para poder tener en cuenta las páginas. Pero retomando el tema, entonces, ¿se acuerdan que en otras reflexiones hablamos de esas canciones monotemáticas? ¿Cuál sería la canción del miedo al rechazo? ¿Cuál creen ustedes que sea la canción que voy a... que cantarías tú, que cantaría yo de miedo al rechazo? Y aquí dice esto. Su canción monotemática es ¿Qué tal qué? ¿Qué tal que yo cometa un error? ¿Qué tal que llueva? ¿Qué tal que... que... que vengan los perros y me muerdan? ¿Qué tal que yo esté mal vestida? ¿Qué tal que la carretera esté resbalosa? ¿Qué tal que no se me ocurra nada de qué hablar? ¿Qué tal que me equivoque? Creo que mejor me quedo en casa. ¿Qué tal que... Y le das vueltas y más vueltas en la cabeza. Y eso le impide a usted moverse. La mayoría de las veces es un susurro preconsciente. Lo suficientemente fuerte como para crear un estado interior que... que lleva a la preocupación. En caso de ocurrir algo ligeramente alarmante, por ejemplo, un pariente que se demora en regresar de la oficina, se amplifica entonces esa tormenta de fantasías desastrosas. ¿Qué tal que lo hayan atracado? ¿Qué haya tenido un accidente en el estacionamiento? Cuando se enfrenta con una situación real en la que puede ser juzgado como una primera cita o una entrevista para un trabajo, me preguntarán ¿por qué dejé de trabajar durante seis meses? ¿Qué tal que no me crean lo que voy a decir? Es decir, el volumen de la canción monotemática entonces va adquiriendo más fuerza y sube prácticamente cuando las personas cuando las personas le prestan atención a eso que nunca va a ocurrir. Y de ahí, entonces ¿por qué se convierte en exceso de equipaje esto? Pues precisamente por lo que estamos planteando ahora. que empiezo a imaginar cosas en las que creo que no tengo derecho a equivocarme o en este caso a fracasar. Y dice así en este capítulo de ella En el fondo del temor al rechazo existe la frenética necesidad de un puerto seguro. El rechazo nos recuerda de una manera poderosa e inequívoca que el mundo nunca es seguro que las cosas malas pueden suceder y que pueden suceder a todos nosotros. Si su necesidad de sentirse seguro es muy intensa usted hará cualquier cosa por evitar recordarlo. Todos necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos una base firme la sensación de arraigo y apoyo a fin de ser felices. Pero hay quienes necesitan esto por encima de todo y solo lo encuentran en circunstancias totalmente estables y libres de retos. Algunas personas son en extremo vulnerables a los desaires y a los roces de la vida cotidiana. Sufren más intensamente y se cierran en un nido seguro para protegerse. Y este exceso de equipaje tiene que ver con que nos llevamos de conjeturas de qué pasa si fracasamos y empezamos a llenar esa mochila que les mostré hace un ratito de una cantidad de fantasías y suposiciones porque la preocupación es eso es preocuparnos por lo que suponemos que va a ocurrir y que quizás nunca ocurra. Dice acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan frágiles? ¿Por qué su temor es tan profundo y tan enorme? ¿Su necesidad de sentirse seguros? Hay varios factores. Es probable que por temperamento reaccionen con lentitud durante acerca de salir a explorar el mundo lo cual significa que tardan más en ajustarse al cambio de nuevas personas y situaciones y en el caso de las mujeres atención mujeres han aprendido a ser pasivas y temerosas. Dice ella es una mujer la que escribe este libro dice ustedes son femeninas son femeninas como ella plantea que hace como parte de la femenina de eso que el origen de la pasión por la seguridad sean las estructuras biológicas o sean las influencias de la sociedad sin duda el ambiente de la infancia produce claramente un impacto como lo dijo una mujer mi madre me enseñó que por cada momento de felicidad hay otro de tristeza aquí aparecen las creencias y miren lo que dice escuchen lo que dice más adelante en el texto es muy claro el mensaje del progenitor que evita el rechazo a toda costa que no invita a nadie porque la casa no está aseada que no conduce el automóvil no viaja no trabaja y no corre ningún tipo de riesgo cuidado hay peligros allá afuera algunos quizás por razones de sexo temperamento orden de nacimiento o intervención de la suerte se dan cuenta de esa lección y la rechazan de plano pero otros aceptan la aceptan como única verdad por extraño que parezca los padres decididos y audaces también pueden crearle a los hijos un temor al rechazo en su esfuerzo por ayudarles a lograr la excelencia pueden ser personas inclinadas a criticar a encontrar fallas y cuya necesidad de tener razón se extiende a la necesidad de que nosotros sus hijos también tengamos razón y hagamos lo que está bien al final acabamos por desarrollar la sensación de que de que no servimos para nada porque por qué razón tenemos que mejorar en cada aspecto de la vida o de que seremos dignos de ser amados pero sólo cuando seamos perfectos cómo influye la infancia en esto cómo influye en ese temor al rechazo pero entonces hay que buscarle solución a este temor al rechazo porque eso se trata en la reflexión si lo considero que esto es un exceso de equipaje veamos qué dice en el capítulo sobre bueno cuál es el cuál es el equipaje el temor al rechazo tal vez usted se identifique con algunos de los aspectos del retrato que acabo de leer quizás se dé cuenta de que no es el mártir social que describimos pero sí que ha permanecido oculto desde el punto de vista profesional o quizás esté contento en su trabajo pero reconozca que presiona a sus hijos adultos para que permanezcan cerca de su casa más más por usted que por bien de ellos tal vez le incomode descubrir su pasión por la seguridad especialmente cuando comencemos a esbozar el equipaje que viene con ella cuál es el equipaje que viene en cada uno de nosotros en nuestras vidas que cargamos desde la infancia y que que se materializa con el temor al rechazo le será más fácil si recuerda que de esa pasión por la seguridad emanan sus mejores cualidades su lealtad su capacidad de amar y de sacrificarse la profundidad de sus relaciones usted no necesita que los demás sean seamos fascinantes estimulantes o especiales solo necesita que estemos ahí y si estamos usted también estará haciendo lo posible por hacernos sentir seguros y a salvo usted es constante se contenta con poco es paciente y perdona no necesita demostrar nada y nosotros tampoco siempre y cuando que nos sentemos juntos a la mesa una y otra vez quiero verificar quiero verificar ahora miedo hablando de miedo al fracaso si el micrófono estaba bien puesto pues bien si está está bien puesto está bien ubicado entonces quise hacer la prueba quise quise arriesgarme pensando que posiblemente en la en mi mente se se me ocurrió pensar será que entonces este esta esta transmisión que estoy haciendo me quedó mal porque el micrófono no está funcionando es probable que permanezca usted en un sitio seguro porque no quiere arriesgarse a fracasar a equivocarse insiste en que los demás lo acompañen en ese sitio seguro uno de los riesgos que evita es el de sentirse estupendamente bien con usted mismo entonces el planteamiento de hoy mis queridos amigos cuando hago hago estos ejercicios este ejercicio es de atreverme a mostrar que primero me puedo equivocar que soy humano que todo que todo en ocasiones no tiene que salirme perfectamente bien que me tengo que dar la posibilidad de de aprender y puedo aprender así como lo estamos haciendo ahora la persona apasionada por la seguridad se convierte en experta en la materia pero en el camino puede perder la capacidad de correr riesgos correr riesgos implica que usted elimina deliberadamente la necesidad de tener seguridad y así despeja el camino para salir de la prisión emocional significa que quizás tenga que sacrificar la sensación de comodidad de contento y de complacencia para hacer algo que le produzca extrañeza e incluso desagrado solo para demostrarse a usted mismo que puede hacerlo ahora bien ¿por qué querría hacer tal cosa? debe hacerlo porque eso paga el triple lo cual no ocurre con muchas intervenciones el primer beneficio está obviamente representado en aquello que se propone obtener con el riesgo que se decide correr correr riesgos el temor al fracaso invita a correr riesgo y hay un segundo beneficio que se menciona aquí dice el segundo beneficio es indirecto pero quizás el más es más importante los pequeños riesgos que corra mejorarán sus relaciones con los demás cada paso que dé para ampliar su mundo es un peso que les quita a sus familiares a sus amigos a las personas que le han servido siempre de apoyo conforme se apoye menos en ellos disfrutarán más de su compañía lo buscarán más movidos más por el efecto que por la obligación y lo que creo es que los seres humanos queremos estar con personas que nos den seguridad pero esa misma seguridad tenemos que dárnosla nosotros mismos y es cuando asumimos el riesgo de equivocarnos el riesgo de la vida el riesgo de experimentar el riesgo de darnos cuenta que así así es nuestra vida así natural y que podemos hacer y realizar cantidad de actividades donde mostremos con transparencia que en el mundo de los seres humanos no todo es perfecto y que pareciera que por ejemplo aquí en una pantalla tengo que presentarlo todo perfecto y me niego la posibilidad de arriesgarme y ella habla de un tercer riesgo y dice tras cada riesgo que corra irá descubriendo que puede sobrevivir a las consecuencias y que su temor al que tal que que tal que pase tal cosa disminuye cambiará el temor al rechazo por la confianza en usted mismo claro claro está que le sucederán cosas malas pero podría manejarlas el mayor beneficio de correr riesgos es acabar por sentirse más seguro el riesgo de mostrarte en un escenario natural el riesgo de mostrarte sin sin disfraz sin maquillaje el riesgo de de ir a lugares donde nunca has ido el riesgo de equivocarte el riesgo de leer cosas que nunca has leído el riesgo de conocer nuevas personas el riesgo de viajar a lugares donde quizás otras personas te dicen no vayas pero corres el riesgo pero se me ocurre algo para finalizar deja de ser exceso de equipaje cuando corres el riesgo de ser tú y cuando corres el riesgo de ser tú es maravilloso porque empiezas a conocerte más a descubrirte y a disfrutar plenamente de la vida porque adquieres confianza y porque te das cuenta que la vida es un permanente riesgo miedo al fracaso tiene relación también con evitar el dolor de la separación la la influencia que tienen otros en hacernos sentir mal y eso es exceso de equipaje de yo yo no yo no puedo medirme por la opinión de los demás y yo voy a correr el riesgo de ser yo correr riesgo de ser feliz ¿cuál es el exceso de equipaje que estás cargando a través de la vida y que te puedas llevar en esta reflexión? ¿en dónde quedó tu propia identidad? ¿y qué pasa si te equivocas? ese es el precio de aprender buen coaching tal vez te has equivocado más que yo o yo me he equivocado más que tú qué maldad cuidado con ese miedo al fracaso tal vez estás perdiendo la oportunidad de conocer un nuevo mundo abrazo fuerte aquí desde mi cabañita donde me trasladé hoy para leer aquellos que asumen riesgos en la vida pueden sobrevivir ante eso que otros llaman fracaso